Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Detienen al vinagre acusado de portar armas sin documentación. La Policía Nacional Civil PNC informó de la captura de un sujeto acusado de portar un arma sin documentación. La Policía Nacional Civil PNC informa de la captura de un sujeto acusado de portar un arma sin documentación en el oriente del país. El sospechoso fue identificado como Edwin Roberto Aguillón quien está perfilado como el vinagre. Quien fue detenido en Barrio La Cruz en el municipio de Jucuapa en Usulután. Al sujeto se le decomisó un revólver y al arma se le realizará la prueba balística correspondiente para corroborar que no ha sido utilizada en otro hecho delictivo. En las próximas horas el sospechoso será llevado al tribunal correspondiente para ser procesado del delito que es acusado, explicaron las autoridades policiales. A estos sujetos se les están encontrando armas en los patrullajes preventivos. Esto va a ayudar de mucho a que el país sea más seguro. Estas armas tienen que ser destruidas. Estas personas las usan para quitarle la vida a salvadoreños en nuestro país. No las usan para protegerse ellos si están creciendo los crímenes en El Salvador. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a pandilleros que mantenían en su poder drogas y armas de guerra. La Policía Nacional Civil PNC informa sobre la captura de tres pandilleros acusados por el delito de tenencia ilegal de armas de guerra y agrupaciones ilícitas. Entre los detenidos figura Andrés Aquino, Landa Verde, Salia Sipi. Quien fue capturado con orden del juzgado especializado de instrucción de San Salvador. Asimismo en el caserío El Maguey Cantón Potenciana Nueva Concepción Chalatenango. También la PNC arrestó a Mauricio Tejada Menjibar y José Rivera Menjibar. Por posesión y tenencia de droga y agrupaciones ilícitas. Todos estos delincuentes tienen que estar en la cárcel con sus homeboys. Así les dice el presidente Nayib Bukele a estos criminales. Que se tienen que ir para la cárcel con sus homeboys. Si andan delinquiendo en el país el plan control territorial se los va a llevar. Muchos han caído presos desde que empezó el plan control territorial. Porque el gobierno del presidente Nayib Bukele no está haciendo tregua con estos delincuentes. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Apretenle a la campanita para que les avise cada vez que suba videos nuevos.